Fue un miércoles de gloria para el Real Madrid, pero en especial para Karim Benzeme que marcó los tres tantos con los que el merengue le ganó 3-1 al PSG en el Santiago Bernabéu. Los españoles dieron vuelta el partido por los octavos de final de la Champions League y la Serie con una noche, formidable del delantero francés, que sigue haciendo historia en la Casa Blanca y fue clave para que su equipo llegue a los cuartos de final. Era una parada difícil para los dirigidos por Carlo Ancelotti ante un rival de fuste y plagado de estrellas, como Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar, entre otros. Y a pesar de la ventaja parcial de los parisino, por cuenta del propio Mbappe, el equipo más ganador en la competición sacó toda su chapa y consiguió remontar la historia. Pero para que esos triunfos épicos se concreten, es necesario que alguien se vista de héroe y aparezca en el peor momento como lo hizo Benzeme. Ya en el primer tiempo avisó con un remate desde afuera que llegó a acariciar Jean-Louis y Donnarumma y luego con un cabezazo que pasó cerca. En ese momento el encuentro estaba igualado 0-0, pero las llegadas del delantero galo sirvieron para darle confianza a sus compañeros. Llegó el tanto de la estrella francesa, pero el Real Madrid no se dio por vencido y fue el propio Benzeme el que hizo todo. En el momento, presionó a Donnarumma, lo obligó a su error ya que la salida quedó corta, Vinicius capturó la pelota y asistió al gato para el empate. Fue una inyección anímica en el momento justo, a los 15 minutos del complemento. El ídolo galo contagió a sus compañeros y a la afición local que se ilusionó con una posible victoria. En los últimos 15 minutos llegaron los otros dos goles. Luka Modric sacó un conejo de la galera con una gran asistencia y Karim definió cruzado. Dos minutos más tarde aprovechó otro error de los parisinos, en este caso un pase al medio de Marquinos y Benzeme, más despierto que todos, sorprendió para plasmar el tercero y liquidar la serie. Benzeme logró otro hito ya que con sus tripletes superó a la leyenda merengue Alfredo Di Stéfano como tercer, mejor goleador histórico del club con 309 tantos. Se subió así al podio de los mejores goleadores de la historia del Real Madrid por detrás de Raúl González, 323 tantos, y de Cristiano Ronaldo, 451 anotaciones. Ahora en el Manchester United. El oriundo de Brand, en las afueras de Lyon, fue criticado en algún momento por su falta de gol en el Real Madrid, pero ahora se ganó el corazón, de forma definitiva de los aficionados merengues. El primer tanto de KB9 en la Casa Blanca se remonta al 29 de septiembre de 2009, en la tercera jornada de la Liga contra el Jerez, recién llegado a la capital española procedente del Olympi de Lyon. En esta temporada, Benzeme acumula 27 goles y 12 asistencias en 32 partidos oficiales. Lo escoltan Vinicius con 13 tantos y Marco Asensio, con 8, los dos otros mejores goleadores del conjunto de la capital española en el ejercicio 2-0-2-1, barra diagonal 2-0-2-2. Además, es el goleador y mejor asistente de actual Liga de España con 20 tantos, 4 de penal, y 10 asistencias en 24 partidos. Está en la carrera para ganar su primer trofeo Pichichi al máximo artillero del campeonato ibérico tras el que, ganó en 2-0-0-7 diagonal 2-0-0-8 en la Liga francesa con el Lyon, con 20 goles en el campeonato francés y 31 en todas las competiciones esa temporada. Su mejor total en Liga data de la temporada 2-0-1-5 diagonal 2-0-1-6, cuando el francés alcanzó los 24 goles.